Bueno, estoy aquí normalmente con el socio mío de la realeza, y con el convito mío de sangre real, eh, primeramente, esta es tiradera para la nueva era, se están haciendo los payasos hace rato y son tremendos agosones, no te hagan más el duro papi, ven en los comentarios que le hiciste a la etar roja, por nadie te le deje el culo, por nadie te le deje el culo a hacer, ¿Cuál es la osa esa de estarle robando a la etar roja para que te ayude con Crimen Repa? Ya lo de ustedes mucho ya, tienen la locura de rebatallar, tienen, tienen obscurio, Acero, ustedes están de pinga, están más locos que la palabra locura al revés, de verdad que hay más locos que pastillas, Acero, ustedes no sirven para reparteros, lo que sirve es para agarrar caja y hacer, tú eres un niño de mamá y papá, eres cagado a Crimen Repa, Están intentando hacer Crimen Repa, Acero, pero ustedes no pueden, yo imagino que cuando Crimen Repa vio el video ese, se empezaron a reír, a llorar, a mi madre, es un bullying para el Repa, Acero, yo me sentiría mal si subieran los pasillos míos, pero, como usted, así, loco, ustedes son la nueva era, la nueva época, ustedes están más cheos que los pantalones de campana, el espendrú y todas las tallas, a recochino. ¿Y quién es la tipa esa ahí que se puso a hacer comentarios, hablando pinga de nosotros? Mira, si es familia tuya, que se vaya para la pinga, yo te quiero llamar a la pura para que te defendiera a Ceres, eso mío, bueno, ahora les voy a dar las palabras a mi socio ahí. Como decía, eso sí tomó miedo de, el combo mío, Papi, tú, estás asado, me, normal, estás asado, eres una copia, no inventes más que estás copiando Crimen Repa, estabas pidiéndole esta roja a tu ayuda porque no puedes solo, me, si no puedes solo no tires, papi, si no puedes solo no tires, no sabes ni editar un video, me, no sabes ni editar un video, así que no infles más, me, no infles más. Y ya con, yo creo que con la directa esa que te hice ahí ya que te subí el video y todo ese para, para ahí ya no infles más porque casi te cae y tremenda pena que pasaste. Y copiador que eres, copiador, eres un copiador, ya no infles más, oíte, que te quede claro, eso está ahí, somos mejores que tú, tenemos más talento que tú y soy original, papi, que más, que más te puedo decir, soy original, así que no infles más aquí porque tú no eres nadie, ok, estás engañando a toda la gente diciendo que eres un animal pero al final no eres nadie, ok, ya, arrecochino. Nada papi, tienes que parar, tienes que parar porque te va muy mal, te va muy mal, tú me entiendes, tienes que parar y no te venga a estar haciendo el precio diario porque, porque no te vas a hacer el loco, ser, no te vas a hacer el loco, tú me entiendes, así que des la guaja y la confianza, que tú sabes lo que hay. De todas formas, eh, mira la foto que te mandó el representante de nosotros para que no comas tanta pinga, que tú tienes más dinero que no sé quién, tú no tienes aquí más dinero que nadie, ok. No, y aparte que eres una copia que me repas porque mira, te voy a poner a dar un video a continuación para que veras que eres tremenda copia que inversa el palmero. No, y aparte que eres tremenda copia que no. No, y aparte que eres tremenda copia que no tienes que enamorarte de nosotros.